¿Cuándo tuviste esa necesidad de escribir? Los niños querían ser escritores. Yo nunca fui una gran lectora toda mi vida, pero nunca pensé en esta etapa. Lo que pasa es que mi vida, la escritura no se entiende si no se entiende mi vida. Yo cuando tenía 50 años, ocurrió un hecho muy importante en mi vida, porque yo tuve que emigrar de Venezuela para acá y dejar todo lo que yo tenía. Dejé a una hija, dejé a mi familia, a mis amigos, mi posición, que estaba muy bien. Teníamos un nivel económico y social y cultural bastante enriquecedor. Yo ya había hecho el plan de toda mi vida y de repente tenemos que, por las cuestiones políticas de lo que ocurre en Venezuela, tuvimos que volver a España. Tendría que empezar desde el principio y decir que yo me he criado entre los dos mundos, entre Venezuela y entre España, porque mis padres se emigraron a Venezuela en los años 50. Yo nací en Venezuela, pero yo me crié con mis abuelos en el norte de España. Yo regreso a los 16 años a Venezuela y estoy en Venezuela hasta los 48, cuando yo regreso a España. O sea, ha habido tres quiebres en mi vida de renuncia, de soledad, de cambio drástico en mi vida, donde yo he tenido que empezar de nuevo. Pero cuando a mí me ocurre por tercera vez, a los 50 años fue muy duro, porque yo de repente dije, ¿quién soy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Cuál es mi país? ¿Qué idioma hablo? Porque yo siempre me sentí una extraña. Aquí en España era la americana, en Venezuela era la musúa, la criolla musúa, hija de musús. Hablaba diferente que los venezolanos, aquí hablo diferente que los españoles. ¿Quién era yo? Me sentí vacía, sin tierra, sin bandera, sin religión. O sea, ¿dónde estaba? ¿Cuál era mi piso? Y ahí es cuando esto necesitan grande de conocimiento personal, de saber quién era yo. Y me di cuenta de que yo era algo muy especial. Yo era América Latina, yo era Hispanoamérica. Yo había logrado que dentro de mí se sintetizaron los dos mundos. Y yo me sentí realmente la simbiosis de América y España. Y ahí es cuando yo empiezo a escribir mi primera novela, que es una simbología, los tres personajes, es la historia de mi padre, el emigrante, representa a España. El otro personaje es la negra, que representa a América con la negra india, y yo soy el tercer personaje. Y es la simbiosis y donde yo expreso todo este vacío, esta carencia de identidad, de sentirme extraña en todas partes. Y ahí empiezo a escribir yo. Entonces, ¿empieza escribiendo un poco también con la necesidad así de la publicidad? Sí. Sí. Fue una necesidad salvadora. Salvadora. Porque de repente yo sentí que la escritura era mi vida, era mi paz, era mi tierra, mi bandera, mi religión. Y fue como, no solamente una catarsis, sino que yo sentí que era como una especie de misión. Había que escribir, pero había algo más que la escritura. Si me tuvieras que explicar brevemente de que va cinco romanos muertos, ¿qué me diría? Bueno, te diría que trata básicamente de un hombre que es un adicto al sexo y que colecciona mujeres raras. Tienes cinco mujeres o son cinco mujeres que escogen a un hombre. Entonces, ahí se crea una historia de amor, de pasiones y esencialmente de lujuria. Porque nuestro personaje trata de reivindicarse y de redimirse a través de la lujuria. Seré posible, yo podré reivindicarme de mi peor de mis vicios, que es de la lujuria. Y es una novela de la contradicción humana, de todas las pasiones. El amor, el odio, la carne, el espíritu, la barbarie, la civilización, el pecado, la virtud, la muerte. Básicamente es una alegoría sobre la muerte. ¿Qué género traes tú que transcurre a lo largo del libro? ¿El género? El género. A mí no me gusta juzgar mi género porque yo creo que escribo de una manera muy personal. Algunas personas, lectores que me conocen literariamente, dicen que en mi escritura hay algo de realismo mágico. Está lo real, mágico, maravilloso de Alejo Carpentier. Creo que hay un poquito de nuevo barroco criollo, desde el rebuscamiento, desde el gozo por la belleza y el placer estético. Entonces yo me siento muy identificada con este estilo donde lo más importante es la simbiosis del castellano. El castellano de América, que es tan rico y tuvo que nacer por necesidad. Cuando Hernán Cortés lleva a México y le escribe la primera carta al rey Carlos V, para tratar de explicarle lo que era América, lo que era México, lo que él había descubierto, le dijo al rey, le escribe. No hay palabras para describir tanta maravilla. Tendremos que inventarlas. Esa necesidad de explicar América es el castellano que se habla en América, para tratar de explicar y describir una realidad que el castellano y la Europa no conocía. Nadie, ¿qué sientes al haber recibido el sello de Talento Caligrama? Mira, cuando yo recibí el informe de Caligrama, fue como no necesito nada más. Cuando yo vi categoría literalmente excelente, yo ya no necesité nada más, porque eso es lo que a mí me llena. O sea, porque yo cuando escribo no quiero escribir simplemente por escribir una historia, una historia. La creación literaria tiene que ir más allá. Tiene que ser una escritura con significado, con gusto, que busque la belleza. Tiene que ser universal y trascendente. Tiene que ir más allá de la simple relación de una historia. Y eso es lo que yo quería, lo que había en mi deseo al escribir era eso. Sacar algo más de la escritura, ir más allá. Que en realidad es lo que tenía que ser el anhelo de la creación literaria. Y sé que no podré decir de tu experiencia con el sello de Talento Caligrama, la editorial. ¿Perdóname? ¿Qué nos podré decir de tu experiencia con Caligrama, con la editorial? Mira, yo cuando decidí sacar aquella novela que yo tenía escondida en el fondo de una caja, yo dije, ¿qué hago yo ahora con esto? Porque yo soy una escritora que me muevo mucho en mi cueva. Y me sentía muy a gusto con mi escritura como muy para mí. Y dije, no, esto tiene que salir. Esto ya no me pertenece. Yo tengo una misión con la literatura. Y empecé a investigar. Y yo dije, yo tengo ahora casi 70 años. Voy a empezar a buscar un editorial que quiera publicar mi libro. Que es un libro que tiene un tipo de estilo, de lenguaje, que no es para la mayoría de las personas. Yo tenía que buscar la manera, en el menor tiempo posible, de que mis sueños hicieran realidad. Y fue cuando encuentro a Caligrama. Y para mí eso fue el gran descubrimiento. Porque él me llenó todas las expectativas, todas mis necesidades, todo lo que yo necesitaba hacer con mi libro, de la manera más sencilla, porque yo estaba aterrada. Porque yo el mundo editorial, yo lo desconocía. Para mí era una especie de jungla, donde yo me iba a atrever a meterme en esa jaula. Y yo tenía miedo de ser devorada, de ser rechazada. Y entonces yo sentí de esa gente tanta cordialidad, una abertura. Me facilitaron tanto las cosas. Y además, cuando yo leí el estudio editorial, fue tan profesional. Porque me dijeron lo que les gustaba, pero también mis puntos débiles. Y dije, exactamente, esa es la idea. Alguien que me diga la verdad de mi escritura. Y que me ayude a ser mejor. A crear una obra. Y cuando al final de ese informe editorial, el editor dijo, esta historia merece ser un libro. Yo ya lo tenía todo. Yo me sentí exitosa. ¿Tienes ya ideas para luego el libro? ¿Tienes algo en mente ya o algo en medio escrito? Siempre, siempre tengo demasiadas cosas en la cabeza. Siempre tengo muchas historias. Tengo una colección de relatos, porque yo ya tengo una colección de relatos editadas. Tengo varios relatos. Y sigo trabajando, sigo trabajando siempre, siempre. Lo que pasa es que soy muy estricta en mi escritura. No me contento con cualquier cosa. Soy muy trabajosa. Me gusta ser muy laboriosa en mi escritura. No me conformo con cualquier cosa. No me conformo con cualquier cosa. No me conformo con cualquier cosa.